Abandonar el miedo y hacer frente a los retos que implica la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos son las mejores estrategias que los mexicanos podemos hacer ante el panorama. Así lo considera el exsecretario de Relaciones Exteriores y actual rector de la UDLA, Luis Ernesto Derbez, quien afirma que la renegociación del Telecán, el muro y la deportación de conacionales deben ser vistos como oportunidades y no como problemas. El señor quiere hacer una renegociación del Tratado Libre de Comercio, que le empiece él, que diga qué quiere, que determine cuáles son sus puntos de negociación y ahí platicamos. Pero antes de eso yo no le voy a adelantar nada, ni siquiera le voy a conceder el concepto de que yo estoy dispuesto a renegociar el Tratado Libre de Comercio. Sobre la construcción del muro, refirió que los 3 mil kilómetros de frontera que se comprenden entre México y Estados Unidos podrán estar reforzados con varillas y cemento. Sin embargo, los migrantes siempre encontrarán la forma de llegar al otro lado, por lo que discutir quién construirá el mismo es una tarea que calificó de absurda. Y de todos modos los mexicanos, los extranjeros, los centroamericanos que están pasando van a encontrar formas de brincarse el muro, de pasar por abajo, darle vuelta por los litorales de Estados Unidos. Sobre la deportación de los más de 6 mil dreamers, propuso emprender una defensa legal desde Estados Unidos para que estos connacionales que no quieren regresar a México permanezcan en territorio norteamericano. Una de las ventajas del sistema legal estadounidense es que no está centralizado por lo que se deberá hacer alianza con aquellos gobernadores que están en contra de esta medida. La solución a los problemas de Trump están en México, por los mexicanos, y no nos preocupemos por lo que haga el señor. Preocupémonos cómo debemos reaccionar para ser más competitivos a las empresas, para mantener a nuestros ciudadanos allá en Estados Unidos, y para demostrarle a este señor que puede hacer todos los muros que quiera, pero eso no va a detener la soberanía de México y la fuerza de nuestro país. Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.